Uno de los grandes premios más espectaculares de la Fórmula 1 está nada de llegar, Sergio Pérez y Max Verstappen quieren entrar fuertemente a pelear por el campeonato de constructores, si hablamos de Red Bull Max ha vuelto a la victoria, por otro lado la escudería de Mercedes no la viene pasando muy bien, Lewis Hamilton y Joe Russell en la última carrera no la han tenido para nada fácil, y si hablamos de la escudería de McLaren se les ha complicado bastante con Lando Norris, llegaron a tener la oportunidad de disputar el campeonato de pilotos pero la verdad es que Lando no está encontrando esa sensación importante, por otro lado si pasamos a hablar de otras escuderías como la escudería de Alpine, la verdad es que han dado un salto de calidad en el Gran Premio de Brasil bastante espectacular, muchas cosas se viene a jugar Sergio Pérez en el Gran Premio de Las Vegas, un Gran Premio que se disputó en el 2023 y que al piloto mexicano le fue bastante bien, en una tercera posición que si lo logra en este 2024 sería prácticamente que una victoria para el piloto mexicano, por otro lado hablando de Max Verstappen quiere volver a conseguir un Gran Premio que en la temporada pasada se le dio realmente espectacular, la escudería de Ferrari con Carlos Sainz lo mismo que con Leclerc, venían haciendo carreras importantes pero tal vez no fue la mejor el Gran Premio de Brasil, Carlos Sainz tuvo que retirarse, hemos visto como Leclerc también ha tenido algunos problemas, entonces todo se va a definir en este Gran Premio, Max Verstappen puede salir campeón del mundo y es algo que podremos ver, algo que se va a dar espectáculo en el Gran Circo y que todos están a la expectativa como se puede definir este Gran Premio.